Y que tal gente aquí Leon en esta ocasión continuamos con la sección del mejor equipo revisando el arco elemental como saben esta sección pues bueno es para compartirles algunos de los set builds que iré creando y se los iré mostrando todos están sujetos a cambios y claro que si ustedes tienen incluso talismanes mucho mejores pues los pueden incluso mejorar siempre los alento a ello mismo También les dejé ya un gameplay con la demostración de su uso creo que eso también es algo que me habían pedido y creo que es algo muy importante más allá de también demostrarles un buen set build pues también como es que funciona ya directamente en batalla y no con este dummy que no nos hace nada Ya sea que vengan de aquel video y si apenas están viendo el set build y quieren ver su funcionamiento o ver el set ya en acción también les dejaré en la descripción o en algún comentario fijado el enlace para que puedan checarlo Pero sin más vamos a ver que es lo que tiene de habilidades como les comentaba este es un set build elemental un arco elemental por lo tanto tenemos ataque draco a tope Esto de ataque a draco evidentemente es porque traigo un arco de draco pero lo que deben de hacer con este set build es crearse el mejor arco de draco el mejor arco de hielo el mejor de rayo el mejor de fuego Y así tener el de los mejores elementos y poder llevarlo a tope y es modificable para que puedan transportar esta habilidad de ataque de draco tenerla a ataque de rayo a ataque de hielo y ahorita les mostraré como hacerlo y como también ponerle algunas variantes en el caso de que ustedes lo quieran cambiar Pero comenzaremos con el ejemplo de que traemos un arco draco Tenemos constitución a tope, constitución lo que hace es evitar el gasto de resistencia cuando hacemos acciones que nos la quitan de golpe como esquivar, bloquear y demás Algo que me gusta mucho con este tipo de gameplay del arco es estar haciendo este parry y porque la idea de este arco o de manera por utilizarlo un tanto más profesional es estar prácticamente a quemar ropa junto con el enemigo Hacer estas acciones pues bueno con constitución nos va a gastar menor resistencia y vamos a tener un mayor acceso o acceso más rápido a poder estar esquivando de manera óptima La siguiente habilidad que tenemos es potenciador crítico que viene a tope, punto débil a tope igual Tenemos recarga, solamente la necesitamos a nivel 2 porque esa nos va a recargar los viales del arco de manera automática Llevarla a nivel 3 solo afecta a las ballestas, tenemos poder latente como extra, de hecho a mucha gente le gusta poner poder latente en vez de constitución Porque hacen algunas situaciones parecidas sin embargo poder latente requiere de ciertas condiciones en batalla para poder activarse Mientras que constitución está activa en todo momento por eso es que personalmente yo la prefiero Y finalmente tenemos arquero maestro a nivel 1 que es una habilidad obligatoria para cualquier set build de arco Vamos a ver también que tenemos en las switch kills, tenemos cambio 1, tenemos el disparo potente absoluto para estar stoneando enemigos En el cambio 2 tenemos el esquiva relámpago que es el que nos va a permitir hacer esquives más cortos pero con el acceso a los parries Y finalmente el cambio 3 que es la puntería aérea para estar atacando de manera, algo que deben tener muy en cuenta con los combos Es que cuando ustedes, esa de puntería aérea que es este ataque que tenemos desde el cielo Si nosotros lo hacemos con una carga la puntería aérea también va a ser de nivel 1 Por eso es muy importante casi siempre al final de que hayamos realizado los golpes potentes Enlazarlos directamente con esa habilidad de puntería de carga Porque también va a lanzar los ataques con el último nivel Entonces la puntería aérea va a depender de la carga con la que te estamos despegando desde el suelo Por eso es que muchas veces si llegaron a checar el video del gameplay de esta arma Se darán cuenta que esa de puntería aérea siempre la encadeno al final de las cargas Finalmente que tenemos en el equipo Tenemos el arco 1 negro que nos trae pues bueno 3 joyas de Draco en este caso Tenemos la pluma de arco poderoso que es el casco obligatorio Porque a la fecha que estamos grabando este video a menos que llegue una actualización Es la única pieza de armadura que nos da el arquero maestro Si ustedes no saben como conseguirla ya tengo un video también en el canal Explicando como conseguir todas las armaduras secretas que hay en el juego Pero les adelanto que esta se consigue en misiones de la arena El traje de remobra lo tenemos con 2 joyas de recarga Constitución lo tenemos a través de los brazales de Kadachi y una joya extra de constitución La elitro escalda que nos da el punto débil El hakama dorado con otras 2 joyas del elemento Draco en este caso porque es el ejemplo Y finalmente un talismán tempestuoso que nos da punto débil 1 Y tenía un espacio para una joya 2 Suponiendo que su talismán no tenga joya Busquense uno de punto débil es importante Pero suponiendo que no tenga para meter una joya extra Digo tener constitución a nivel 4 se bajaría en vez de 5 a 4 También no está nada mal Ahora les voy a comentar lo que les decía previamente ¿Cómo es que hay que modificarlo en el caso de que tengamos que pasar a otro elemento? Porque lo que si debemos considerar para hacer este set build Es que vamos a tener que tener el mejor arco como les decía de cada elemento Tenemos 4 ranuras de hecho Si se pueden dar cuenta Tenemos 2 en el traje de remobra Y 2 en el hakama dorado Necesitaríamos que nuestro arco también tenga al menos una pequeña ranura Para poder llevar el arco a su elemento tope Les voy a mostrar de hecho otro arco diferente En este caso del arco Que les voy a mostrar Ahorita estamos con el de Draco Vamos con el de fuego Pues bueno Van a poder checar que igual en esta ocasión tengo un arco de fuego Pero no importa porque igual lleve el fuego a tope con todo lo demás Si acaso lo único que me hace falta en este set Es la habilidad de recarga porque ya no me dio tiempo Bueno ya no me dio tiempo No me dio espacio de ponerle habilidades extras de recarga Pues digo tampoco es una super mandatoria Lo único que va a pasar es que voy a tener que poner los viales de manera manual En vez de manera automática No pasa absolutamente nada Pero lo que hice fue tener exactamente lo mismo En las 2 del hakama poner joyas de fuego En las 2 del remobra poner joyas de fuego Y finalmente una última que exista en el arco de fuego Como pueden ver en la forja De hecho los voy a llevar a ahí mismo La benevolencia de esto es que todos los adornos que son elementales Cuestan solamente uno Ya sea fuego, agua, rayo, hielo o draco Pues bueno vamos a tener que comprar 5 Para poder instalárselos de acuerdo al arco que tengamos Y esto es algo muy 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 importante Porque pues es muy versátil Vamos a poder llevar el elemento a tope Sin la necesidad Pues de estar haciendo cambios super drásticos Porque afortunadamente viene con 4 ranuras de nivel 1 este set build Más al menos una extra que traiga nuestro arco Que yo creo que se iban a encontrar en cada una Ahora les voy a dar una pequeña variante Para finalizar en el caso de que ustedes lo quieran cambiar Supongamos que ustedes no quieren Constitución 5 Porque a lo mejor no son Constitución no la creen tan necesaria Porque pues no son de estar disparando tan de cerca Y arriesgándose mucho En el caso de que ustedes Sean pues bueno este tipo de jugadores Que quizás les guste irse un poquillo más a la segura Lo que pueden hacer es simplemente En vez de tener los brazales de Kadachi Ponerse los brazales de Rathalos Con su respectiva joya de ataque Y donde teníamos adornos de Constitución Pues bueno quitárselos Y regresar a poner únicamente joyas de ataque Con esto nos vamos a deshacer de Constitución Pero vamos a aumentar incluso el ataque a nivel 4 Repito Esto va a depender mucho del estilo de pelea Personalmente prefiero Constitución Porque me gusta estar a quemarropa Esquivando, aprendiendo los patrones de los enemigos Pero si se quieren ir un poquillo A la segura Y comenzar apenas con este set build Pues bueno en vez de tener Constitución Tener ataque a nivel 4 También no está nada mal Digo nada más tener un poquillo de cuidado Porque se nos va a gastar la resistencia Con mayor facilidad Pero a cambio de ello Pues bueno vamos a hacer un mayor ataque E incluso si ustedes como les decía Tienen mejores talismanes O el arco que acabaron de adquirir Ya viene con más ranuras Pues bueno van a poder mejorar Incluso más este set build Sin más espero que este arco elemental Les haya gustado Creo que es un set muy muy bueno El arco es un arma muy divertida De utilizar en Monster Hunter Rise Les recuerdo que cualquier duda o comentario O incluso una sugerencia Sobre el siguiente set build Porque pues bueno este también Me lo habían solicitado mucho Lo pueden dejar en la sección de comentarios Y yo lo tomaré en cuenta Únanse a nuestra comunidad de Discord Donde pues también puedo aclararles dudas De una manera un tanto más personal Síganme por los streams a diario en Twitch Yo fui León Nos estamos viendo Hasta la siguiente ocasión